Barrandita Caricia Me gusta llorar, pero seguramente no me gusta llorar Que la lluvia tenía, todo lo que me quedé de fuego De aquel año sin él, donde vive tu amor De la lluvia tenía, todo lo que me quedé de fuego De aquel año sin él, donde vive tu amor ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! De la lluvia tenía, todo lo que me quedé de fuego De aquel año sin él, donde vive tu amor De la lluvia tenía, todo lo que me quedé de fuego De aquel año sin él, donde vive tu amor ¡Ah, sí, así! ¡Ah, sí, así! ¡Ah, sí, así! De la lluvia tenía, todo lo que me quedé de fuego De aquel año sin él, donde vive tu amor De aquel año sin él, donde vive tu amor sin frío De aquel año sin él, donde vive tu amor sin frío De aquel año sin él, donde vive tu amor De aquel año sin él, donde vive tu amor De aquel año sin él, donde vive tu amor De aquel año sin él, donde vive tu amor De aquel año sin él, donde vive tu amor De aquel año sin él, donde vive tu amor De aquel año sin él, donde vive tu amor De aquel año sin él, donde vive tu amor De aquel año sin él, donde vive tu amor Y la gente del que se anime, que lo vean, lo mandan los cantos de arriba, ¿ves? ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡La tarotita caricia! ¡Sí! 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 Se acaricia para Toni y su amor, María Elena. ¿Dónde está Toni? Toni y su amor, María Elena, mucha cariño. Si así y acaricia el palacio del rey. Si así y acaricia el palacio del rey. Que yo de mi necesidad, por decir revolucionario. Asoc y aloje y tu cariño, esperando a que el gocilla. Que eso te aparece, que eso te aparece. Asoc y aloje y tu cariño, esperando a que el gocilla. Que eso te aparece, que eso te aparece. Caricia, caricia Caricia, caricia Caricia, caricia